Y ya estamos muy contentos aquí en la cabina con nuestros invitados del día de hoy Bueno, por aquí nos acompaña mi querida Graciela Fierro Ella nos facilitó la entrevista con nuestros invitados del día de hoy Ellos son Luis Acevedo, presidente de la Asociación de Realizadores Cinematográficos Mucho gusto, encantado de estar aquí Y tenemos también una personalidad del mundo de la fotografía y la iluminación cinematográfica Él es Carlos Sánchez, Carlos, muy bienvenido a Cinexplicación Gracias, gracias por invitarnos Pues estamos muy contentos, de verdad, muy honrados con su presencia Pues platícanos, qué vienen a comentar con nuestro público, a qué nos vienen a invitar Cuál es el motivo de su visita del día de hoy a nuestra cabina Gracias, queremos extenderles una cordial invitación a que sean parte de este evento único dentro de nuestra industria Es una masterclass que hemos titulado La Luz a Través del Gaffer Y digo que es un evento único porque hay varias circunstancias y razones que se juntan para ello Primero, tener la oportunidad de aprender de un gran maestro de la luz como Carlos Sánchez Que ya te platicará él, lleva más de 100 películas Además, que bueno, que la asociación ha hecho un gran esfuerzo en la producción Para que esta masterclass sea en foros de cine Ok Que van a ser en Quarry Studios Que los asistentes puedan trabajar con equipo profesional Cámaras de cine, óptica, luces Todo esto nos va a proveer FD Y que bueno, puedan ellos disfrutar esta experiencia Aprendiendo cómo La Luz cuenta una historia Y puedan ver cómo se maneja La Luz en diferentes géneros de cine Entonces, muy emocionados, muy contentos Por este evento que sin duda alguna Creo que dejará una huella importante Carlos, tenemos que preguntarte ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es la importancia de tu trabajo? ¿Cómo vemos reflejados nosotros como espectadores Tu trabajo en la pantalla grande? Para quienes no tengan el conocimiento Bueno, mira, este Mi labor es ser un creativo más Es una extensión más del director de fotografía ¿Por qué decimos que es un creativo? No es un técnico que pone luces Un creativo porque, bueno, detrás de todo esto Hay un trabajo impresionante Muchos años haciendo cine Cerca de treinta y tantos años haciendo cine Como decía Luis Alberto Más de ciento treinta películas a nivel nacional e internacional Y bueno, ¿cuándo te conviertes en un creativo? Y dejas de ser un técnico Te conviertes en un creativo yo creo cuando Pues a través del tiempo te preparas Aprendes a leer un guión Y cuando aprendes a leer un guión como Gaffer Aprendes a ver la luz en ese momento Estás viendo la escena Estás en tu mente Es como cuando lees un libro Te imaginas todo lo que hay alrededor de eso Entonces con un Gaffer pasa exactamente lo mismo Y no es solo eso Sino que también tienes una gran conexión Con el director de la película Con el director de fotografía Con la gente de arte Con los propios actores Pues tienes que cuidar su mejor ángulo La luz que más les favorece Dependiendo de la historia Entonces yo creo que eso es Como lo más básico en un Gaffer Que se vuelve en un creativo Más que en un técnico Así es, porque muchas veces Vemos en los créditos Siempre vemos Gaffer Y vemos un hombre Pero a veces no sabemos Pues cuál es la importancia De ese trabajo Y como mencionas A final de cuentas Pues tu trabajo es conocer la luz Y ver de qué manera va a empatar Pues con el guión Y con la intención que tiene En este caso el director Y el director de fotografía ¿No Carlos? Sí, así es Porque te digo Anteriormente Al principio se hace un trabajo Con el mismo director de fotografía Haces un ping pong con él Pláticas de la historia Lees el guión Vemos algunas Digamos algunas muestras De algo de lo que nos gustaría Como referencia En cuanto al look ¿No? Que se va a manejar en ese momento Las texturas de color Eso es todo Es un trabajo de escritorio Y de juntas ¿No? De lectura de guión Una, dos, tres veces Posiblemente con producción Luego con la gente de arte Y luego ya es en grupo Y entonces te digo Si hay un gran trabajo Detrás de todo esto Como te repito Pues Gaffer La verdad es que si se requiere Pues mucho entusiasmo Mucha dedicación Y amar lo que haces ¿No? Sí Claro Luis Y están preparando Este evento No solamente es una Masterclass como tal Una presentación Digamos una plática Si no es todo un evento Realmente con una calidad Profesional Digo Estás citando a FD En el apoyo para el equipo Digo Eso ya es un referente Importantísimo ¿No? Sí Cualquier producción Que se aprecie De ser profesional Pues bueno Por ahí seguramente Veremos FD Claro Pues mira La verdad es que Esta Masterclass Bien también podría Denominarse taller Porque es 20% teoría Y lo demás es práctica ¿No? Además de que bueno Puedan conocer Cómo el Gaffer Se relaciona Con la historia Con el guión Con el director Puedan ver Toda esta parte De tecnicismos ¿No? Temperaturas de color Todo lo que maneja Un Gaffer Y practicarlo Este En estos sets Que vamos a tener Vamos a tener Siete sets Ok Donde se va a poder Iluminar La comedia El terror Este El drama También hacer Película de época ¿No? Ok Entonces De hecho se han Redactado Perdón Se han escrito Guiones Para estos ejercicios Y pues bueno Puedan trabajar Con Carlos Y con su staff Entonces Creo que en ese sentido Es un evento único Que te puedo decir Que no encuentras Una propuesta Oferta parecida Para que tú puedas Especializarte En lo que es La luz ¿No? Y esto no solamente Es para Para fotógrafos Para Gaffer Sino también Para directores Exacto En estos días Que he podido Convivir Y conocer más A Carlos ¿No? Me ha contado Anécdotas De grandes directores Como James Cameron ¿No? De como Él mismo Cuando está en el set Si ve que la luz No está bien dirigida Él mismo la corrige Y señala ¿No? A ese nivel de conocimiento Están los directores ¿No? Entonces Por eso es que No solamente es Para fotógrafos O Gaffers ¿No? Así es Carlos Y ahora Platicando un poquito Pues de De tu Vasta experiencia En En películas Pues si nos puedes Platicar Algún proyecto Que te haya implicado Un reto importante O alguna experiencia En todos tus años De carrera Pues mira Yo creo que Todos los proyectos Realmente tienen Unos retos importantes ¿No? Todos te ponen Un reto enfrente ¿No? Algunos mayores Otros menores Pero al final de cuentas Tienes un reto Y creo que El gran reto Siempre es Hacer tu máximo esfuerzo Sin importar Si es un proyecto Nacional Internacional De bajo presupuesto O alto presupuesto Creo que eso No tiene que ver Sino hacer tu máximo esfuerzo Pero si me han tocado Proyectos Que este Comentaba hace poquito Referente a lo de Titanic ¿No? Que fue un reto Impresionante ¿Por qué? Porque pues Había técnicos Ingleses Americanos Franceses Belgas Y australianos Entonces imagínate ¿No? Técnicos de todas Partes del mundo Y como decía James Cameron En ese proyecto Cuando nos juntó El primer día Dice Aquí están los mejores Conmigo Entonces El compromiso Que tienes En ese momento Cuando un personaje Como James Cameron Te lo dice Fue Un reto increíble ¿No? Y compartir Y convivir Con todo ese tipo De gente De diferentes Nacionalidades Entendernos Y llevar a cabo Ese proyecto Titanic Y que muchos de ustedes Lo han de haber disfrutado Yo lo sigo viendo Y lo disfruto enormemente ¿No? Este Pues yo creo que ese reto Fue increíble ¿No? Sí En películas mexicanas Bueno pues también Hace poco Hice una película En Durango En Durango Perdón En este En San Miguel de Allende Y en Guanajuato Y nos fuimos a trabajar A las minas Estábamos a 300 metros ¿No? La película se llama La niña en la mina Entonces iluminar Iluminar ese lugar Hacer lo que se vea natural Es lo que yo les comento Muchos A muchos compañeros Se trata de hacer magia Con la luz ¿No? No de aparecer el conejito Y esto No hacer magia ¿No? Crear fuentes de luz Donde realmente no existen Pero que sean tan naturales ¿No? Exactamente Que nadie se cuenta Y yo creo que eso Ese es el reto más grande Para cualquier gaffer Luis Entonces pues tenemos Tenemos una mezcla Primero del equipo profesional En la que van a estar manejando El costo de esta masterclass También en twitter Estamos como ARC 2015 Ok La página es realizadorescinematográficos.com Ok Luis Es un grupo limitado Además de apoyar a la industria del cine mexicano ¿No? A su difusión Que tanto nos hace falta También ser el vínculo ¿No? Entre grandes exponentes Y profesionales De nuestro cine Con nuevas generaciones De cineastas Entonces Vamos por buen camino ¿No? Este es un ejemplo de ello Y bueno Esperamos que puedan comprobarlo por sí mismos Y que no se pierdan este gran evento Entonces en DF 16 de octubre En los estudios Quarry Y el 23 en Durango Así es Así es Carlos ¿Cuál podría ser que Decir que es tu misión O tu objetivo principal Al finalizar la masterclass ¿Cuál sería para ti Pues lo que te gustaría Que se lleven los alumnos O los asistentes? Mira este La realidad es que yo creo que Lo que comentaba Luis Alberto Para mí la máxima satisfacción En este momento Es poder transmitir todo esto Que he aprendido A través de tanto tiempo Y Y en esta masterclass Yo creo que las dudas Van a desaparecer Porque van a aprender A ver la luz De una manera diferente Van a aprender A contar historias A través de la luz Y yo creo que la gente Va a salir contenta Con ganas De que esta masterclass Hubiera durado 24 horas más No Que fuera maratónica Pero lo que dice Luis Alberto La verdad es que no se puede Tenemos que Todo el mundo tiene que Entrar e iluminar su set Tener su guioncito ¿No? Y empezar a contar Su propia historia ¿No? De iluminación Yo creo que eso Va a ser lo más importante Al final de esta masterclass Seguro muchísima gente Profesional Como decía él Técnicos que ya Tienen mucho tiempo Gente de producción La relación del gaffer Con una gente de producción No saben Lo importante Que es En la logística De dinámica Para el movimiento De sets Todo eso Todo eso se les va a transmitir Y yo creo que Esa es la máxima Máxima satisfacción Que se le puede quedar a uno Me creía Dulce Algo que quieras preguntar Sí, yo tengo Yo tengo una duda Bueno Es que comentaron Que iban a dar los requisitos ¿No? Pero puede ir Cualquier persona Que tenga el interés O necesitas tener Alguna base Para tomar la La masterclass Pues mira Creemos que Si asisten A esta masterclass Ya profesionales O estudiantes Que están viendo Carreras de cine Y comunicación Pues les viene Como anillo al dedo ¿No? Claro Ahora bien Si una persona Que ha tomado La decisión ¿No? Dedicarse al cine Y en este momento Está en ese proceso De también le ayuda ¿No? Porque aunque Si va a llegar A una masterclass Donde el nivel De conocimiento Es muy alto ¿No? Sin embargo La luz ¿No? Es tan amable Que nos permite Conocerla ¿No? Este Y entender Cómo manejarla Dentro de un guión ¿No? Entonces Puedes tener Esa base Ese background ¿No? De llegar a estudiar Una cara de cine Con esta masterclass ¿No? Ahora Siendo sinceros ¿No? Siendo muy honestos Grandes cineastas De nuestra época No estudiaron No estudiaron cine ¿No? Yo creo que más bien Es la necesidad De que tú quieres Contar tu historia ¿No? Y haces lo imposible Por hacerlo Entonces Yo estoy seguro No dudo que haya Muchas personas Que aunque no estén Estudiando cine O sean cineastas Van a ir Y se van a beneficiar Y habrá quienes Se quieran especializar ¿No? Por ejemplo Vamos a tener Seguramente técnicos Que están en casas Productoras O inclusive Televisoras ¿No? Y entonces Para que ellos Puedan manejar Estos looks ¿No? Que les pide su producción Pues están especializando Claro Entonces Es una Es una gran ventaja Ok Carlos Y antes de cerrar Ah sí Adelante Adelante Carlos Yo quería comentar Un poquito Con referente al público En general La realidad Lo que la gente Va a ver En esta masterclass También es Que cuando lleguen A esa pantalla Enorme al cine Te aseguro Que van a descubrir Cosas Inimaginables Claro Segurísimo Y les va a encantar Y a lo mejor Ese es el eslabón Que les va a decir Mira Algo tan maravilloso Ese es tu camino Porque creo que Mucha gente Como dice él No estudia cine Y entra al cine Normalmente los técnicos Son líricos O sea No hay una escuela De técnicos Hay escuela De director de fotografía De arte Dirección Todo esto Pero los técnicos En realidad No hay una escuela Y creo que también Esto es algo importante De la masterclass El público en general Va a aprender A ver la luz Y va a decir Oye esto lo vimos En la masterclass Y dónde habrán sacado Esa fuente de luz Y cómo se creó Esto y eso Creo que eso también Para el público En general Va a ser muy importante Como formación Sí, pues cambia además Tu manera de ver Una película Claro Tan simple Carlos, pues antes De cerrar esta entrevista Si nos vamos a platicar Un poquito Cómo fue la experiencia De una de tus más recientes Superproducciones Acá en México La película esta De James Bond De Spectre Pues mira La experiencia Fue increíble La verdad es que El trabajar Con este director Y con nuestro director De fotografía Impresionante Pero también hay algo Que me llamó mucho La atención En ese proyecto Ya estábamos en filmación Les cuento un poquito Estábamos en filmación Segundo, tercer día Y de repente Me dicen Carlos te buscan Unos güeros Salgo del set Y veo Pues quiénes son Y sí Veo llegar Tres, cuatro güeros Enormes Eran unos técnicos Electricistas Ingleses Que habían llegado De Inglaterra Exactamente Para asistirnos Ayudarnos Apoyarnos Pero lo que me impresionó No fue el tamaño Ni que fueran güeros Si no lo cortes ¿Sabes? Llegaron Y señor Buenas tardes Un gusto conocerlo Y el trayecto De la película Así fue Todo el tiempo Hubo muchísimo respeto Con toda mi gente Con mi grupo del staff Y conmigo Eso creo que me impresionó muchísimo ¿No? Sí Que sí llegaron Y fue como Estamos a sus órdenes ¿Qué vamos a hacer? Ustedes están en su casa Ustedes díganos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creo que eso Me impresionó Independientemente de eso Bueno pues también La magnitud del proyecto ¿No? Ustedes habrán visto Las escenas Que se hicieron Pero veíamos de repente Unos reflectores Tremendos Tremendos Trabajar con esta gente Fue impresionante Realmente Y después de eso Pues creo que lo mejor En esa película Con tu respeto Creo que es lo que se hizo En la Ciudad de México Y no dicho por mí Ni por los mexicanos Los mismos ingleses Yo tengo contacto Todavía con alguno de ellos Y te mandan felicitaciones Y te dicen Lo mejor de la película Es esto y esto y aquello Y como eso Bueno pues hubo retos De iluminación enorme Como subir 9, 18 mil Arrimax Arriba del Del domo Del gran hotel De la Ciudad de México Ustedes saben Que es un domo Preciosísimo Usar una grúa De 300 toneladas Y levantar la luz Bueno Sí creo que hubo Muchísima experiencia Pues es parte De lo que van a Ustedes estar compartiendo En esta Masterclass Parte de la experiencia Que les va a compartir El buen Carlos Sánchez Pues Luis Algo más que quieran agregar Compartir Antes de cerrar esta entrevista Pues que los esperamos A todos Que es una oportunidad Única Agradecemos también La confianza De los que hasta ahora Se han inscrito Y todo el interés Que ha generado Esperamos estar A la altura De las expectativas Y seguir generando Este tipo De eventos De Master De un gran nivel Que hace mucha falta En nuestro país Así es Entonces www.realizadorescinematograficos.com Para toda la información Así es Y de todo modo Vamos a estar compartiendo Más adelante Pues esta entrevista Para que no se pierdan Estos detalles Para que sigan atentos Así es Pues Carlos Luis Agradecerles el tiempo Y desearles todo el éxito En esta Masterclass Y dejar la puerta abierta De Sin Explicación Para cualquier otro proyecto Que quieran compartir con nosotros Son muy bien Bienvenidos Que tengan todo el éxito No pues muy amables Gracias por invitarnos Y permitirnos Poder transmitir un poquito De esta maravillosa Masterclass Gracias Muchas gracias